Hola a todos, yo soy Daniel de hoy y les voy a hacer un unboxing a esta figura de Blastoise de Pokémon Mega Construx Muy bien, aquí ya tengo el paquete, comencemos primero haciéndole una pequeña revisión Como pueden ver aquí tenemos el logo de Pokémon, aquí el medio gigante totalmente hermoso Tenemos a Blastoise ya totalmente armado, aquí tenemos el logo de Mega Construx Aquí un pequeño Pikachu y aquí el paisaje o el bioma que contiene este Blastoise, o más bien que tiene Aquí podemos ver que tiene 284 piezas, las cuales son muchas piezas, así que es para mayores de 18 años Aquí podemos ver que tiene el nombre del Pokémon escrito en varios idiomas, Blastoise Torkot y el otro no sé muy bien cómo era Aquí en el lomo podemos ver que dice igual el nombre de Blastoise Torkot, aquí el Blastoise completo como la otra pose Aquí igual el logo de Pokémon, en la parte de arriba es muy similar, igual tenemos el logo de Mega Construx por aquí Aquí tenemos el Blastoise igual armado y el logo de Pokémon Por aquí tenemos igual lo mismo, muy similar a lo del otro lomo y por abajo tenemos simplemente letras y el código de barra Sinceramente el Blastoise se ve bellísimo, simplemente aprecio, está hermoso Y por la parte de atrás vamos a ver que tenemos, igual tenemos por aquí en la esquina del logo de Mega Construx También tenemos aquí un Blastoise mini, igual con los nombres, en tres diferentes idiomas, creo que es uno de los japoneses, aquí el bioma o el paisaje se puede decir Aquí el brazo exterminado y aquí la espalda del Blastoise que podemos ver que posiblemente lanza esos chorros de agua Accionándolo, aquí el logo de Pokémon y aquí diferentes sets de Mega Construx que igual, pues venden aquí el de Litten y Poplio Aquí uno de Torracat y aquí uno de Eevee y Rowlet Y pues por aquí en la esquina de abajo tenemos la página del Mega Construx y no sé muy bien para qué sirva Y pues ahora sí, vamos a abrir este paquete Muy bien, yo ya abrí el paquete fuera de cámara para evitarme algunos problemas Porque sinceramente en el último me corté y no creía que pasara eso Lo vi aquí de un lado porque pues no quiero maltratar la caja y pues eso Aquí dentro podemos ver que se ve ya unas bolsitas con las piezas y el manual Que el manual se ve bastante grande sinceramente y sí, hay muchas piezas como me lo esperaba Y el manual parece una mini revista, la verdad se ve bastante genial el manual Y aquí dentro ya no hay nada Y pues bueno, yo digo que primero vamos a ver las piezas y después vemos el manual Como podemos ver aquí vemos muchas piezas azules con la marca o los logos de Mega Construx Aquí más piezas del Blastoise Aquí otras piezas, esto parece ser del bioma entre sus piernas o algo así No sé qué sea sinceramente, esto parece ser el caparazón Esto parece ser de la base o el bioma como ustedes lo conozcan Y esto también es un caparazón y eso creo que es la cola, no estoy muy seguro En conclusión tenemos muchas piezas que van a llevar mil años armar esta figura, maldita sea Pero bueno, yo lo quería, ahora sí pasemos con el manual Aquí tenemos el Blastoise totalmente hermoso, todo gigante, bellísimo armado Atrás tenemos igual al Blastoise Pero está bastante genial, atrás también su bioma, aquí el Mega Construx, la de Pokémon y esas cosas Vemos bien por atrás el Blastoise así como una puso de Hobbit, soy macho Y aquí varias frases de Mega Construx que sinceramente no sé qué hacer Ahora sí pasemos a ver por dentro este bellísimo manual Como podemos ver son muchísimas piezas, en serio son demasiadas piezas Espero que no se ve peor a ninguna, en serio son demasiadas Para una figura, no sé de qué tamaño será Aquí hay más piezas, aquí está como la cabeza, no sé qué sea Ahora sí que comenzamos con los pasos que están demasiado confusos En serio no entiendo ni mierda, ¿qué es esto? ¿Qué es totalmente esto? Lo de la Live Visor estaba más genial o menos complicado sinceramente Aquí más piezas, creo que esto es como del pecho o algo por el estilo Aquí empieza a tomar un poco más la forma Creo que se le ponen muchas piezas en medio para que sea así como que Vacizo se podría decir Aquí se ve que ya empezamos con el caparazón o algo por el estilo No estoy muy seguro Seguimos aquí bastantes cosas, no entiendo nada Bueno sí, más o menos aquí es el caparazón En serio, voy a tardar bastante haciendo esto Mierda Muy bien aquí, aquí vemos que ya casi se termina En el paso 44, mira son muchos pasos Aquí en el 1, ¿qué paso es? ¿como el 50 y algo? Ya le están poniendo la cabeza, sí, miren aquí por aquí vamos a terminar Es el 52 este paso que es lo del idioma, la plataforma y eso No estoy muy seguro en serio cuánto me va a ayudar a hacer esto Y aquí tenemos, que si se puede disparar Aquí tenemos un mini póster con la figura terminada que se ve bastante genial Yo no sé en qué pose la ponga, pero seguramente la pongo en una pose parecida Y aquí tenemos los diferentes sets ya como totalmente armados Yo tengo este que sé que no es el único grande porque he visto a Charcer de Yaralos Aquí tenemos a otros que son los medianos y los pequeños Estos pequeños que están viendo aquí los vienen en unas cajas diminutas Así pequeñas con el 140 y algo y esos son los medianos Y pues ahora sí, voy a pasar a armar la figura Y cuando la termine de armar se las muestro a detalle Muy bien y así es como queda totalmente la figura armada Sinceramente no les mostré cómo la armamos Ni siquiera en cámara rápida ni nada por el estilo Porque sinceramente duramos entre una hora y media y dos horas armándola Pero valió bastante la pena Estuvo algo difícil, sinceramente estuvo algo difícil armarla Ahora sí se las voy a mostrar un poco más a detalle Como pueden ver aquí está Es un hermosísimo blasto Y tiene ese, ¿cómo se dice? Flexiones articulares Articularidades Es articulable en sí Se le puede mover la boca, los brazos Los cañones un poco Los pies Está bastante pero bastante genial, sinceramente También se le mueve la cola de aquí Muy pero muy épica Sinceramente yo les doy un 10 Totalmente También cuando le apretas a estos dos botones Dispara, déjenme disparar uno A ver si no se pierde Ahí está Disparo uno, no sé si lo vieron Miren voy a dispararme otro en mi mano Se me tiró Espero que no se me pierda Y también venía con esta base Es lo que venía o más bien lo que también tienes que armar Que es algo bastante simple Que simplemente es como agua Con unas hierbas Y su pokebola De tipo agua Sinceramente Ustedes ponganme acá abajo Cuanto le dan A estas figuras En realidad Vale la pena comprarlo Pesa bastante Sinceramente Si pesa algo Pero está bastante genial Hasta se le nota Ahí adentro de la lengua Como pueden ver Hermosísimo Sinceramente muy hermoso Aquí ponganme en los comentarios Cuanto le dan Y si ustedes Piensan que Sería Una buena inversión Que yo digo Que si es una buena inversión Y si Queda muy bien De recuperación Y pues bueno Ya sabes Si te gustó el video Regálame un gran like Si no te olvides de mi canal Por favor suscríbete Tampoco te olvides De comentar Compartir Y de ponerle al canal Para que siga creciendo Y te siga deteniendo Estos videos que tanto te gustan Tampoco te olvides De activar la campanita De notificaciones Que saca un punto El botón de suscripción Para que te llegue notificaciones De cada vez que suba Uno de mis videos Y no te los pierdas Por supuesto Y pues bueno Cuídense que estoy muy bien Y de nuevo En el próximo video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!